Esta es una época muy poética de mi vida. Haber dejado la cocaína me hizo volver a emborracharme y a encontrarme con el hermoso fulgor de estar remorracho y fumado, totalmente reducido a leer un envase de cepita. Mi primer poema se llama Cepita. Una vez abierto el envase, conservar en la heladera por no más de cinco días, consumir preferiblemente antes de la fecha indicada en el envase, mantener el lugar limpio, fresco y seco. No quería nada, la sección. Pará, escuchá, escuchá esta, escuchá. Proteger de la luz solar. ¡Qué boludo de guasón! Y de aromas agresivos, mirá que lindo. Envase no retornable, envase descantable, material reciclable. Gracias, Cepita. Y por último, para concluir, yo siempre cuento historias sobre mi vida, mi culo, la lucha contra la droga, los travestis. Cuento cuando me hacía una paja vuelta para... Bueno, no importa. Y en todas esas veces siempre hubo alguien que siempre estuvo y es a la cual le quiero dedicar este poema, que es a mi señora Daniela, para la cual le voy a pedir un aplauso. Porque el amor y la poesía va más allá de una copa. El amor y la poesía va más allá de quienes seamos. Solamente es lo que somos y a lo que venimos. ¿Cuál es el fondo de un círculo, mi amor? Me dijo ella. Yo estaba muy fumado y la pregunta recorrió mi cerebro como un moebius y no encontró respuesta. Mi cerebro se escapó. Yo supongo que siempre nos estamos yendo. Y vos soñás y yo me elevo. Me eleva la luz. Me eleva una mujer oscura que salte muros. Que vuele. Que no mire atrás. Que sepa quién es. Que se ría de las dudas. Y que vea su cuerpo como una máquina perfecta. No me importan tus segundos, ñaño, ñaño. Que se muerda el brazo para ver si está viva. Que ame. Que observe a una cucaracha con la misma atención que al fin del mundo. Que sepa que millones de años son ahora mismo. Que crea en las nubes y en el veneno. Que busque límites y luego les tema. Que se ame. Que no deje que nada la lastime. Que sus muros sean su instinto. Y que tenga ventanas en los ojos y en el pecho. Que nade en el agua de la hora. Que baile como el humo del café. Y que su don sea que las alas le salgan donde y cuando quiera. Que se vaya siempre viniendo. Que se ría. Que sepa que el miedo es una nube y un veneno. Y que ante un camino que se bifurca. Piensa en un millón de años de respuestas. Y que no necesite respuestas. Porque su cuerpo es una máquina perfecta. Que viva nadando en el miedo. Y que el miedo le muerda el brazo para gritarle. ¡Estás viva! Que venga siempre viniendo. Y que ella sea el miedo, la muerte, la vida, el instinto y el veneno. Y que nos veamos como dos cucarachas ante el fin del mundo. Y que las ventanas de sus ojos las tenga en el pecho. Y que se abran cada vez que ría. Que me ame, que nos amemos. Y eso está pasando. No me voy más, acá me quedo. O de última, vení, vení, vayámonos. Gracias.